Estamos en el cóctel de presentación de la XXIII edición del Festival de Cine de Málaga. Hoy vamos a descubrir cuál es el festival de cine que más le gusta a nuestros invitados, pero sobre todo si vienen a este festival por el cine o por el solecito y el pescaíto. ¿Cuál es la peli que vienes a presentar? Bueno, se llama Isaac, es una producción española y se presenta el día 14 en Málaga y estamos muy felices. ¿Estás seguro de que tu peli no es La Maldición del Guapo? Espero que no, espero que no. La verdad, nunca he hecho ese proyecto y espero que no me toque nunca. ¿Sabes lo que es una viznaga? Sí. ¿Qué es? A ver si me toca una de plata algún día. Aparte del premio, se utiliza para ahuyentar a los mosquitos. Creo que debería tocarte para ahuyentar a todas las chicas que te van a entrar en todas las fiestas. La verdad, este año creo que no me va a tocar porque... Estamos con Malena Alterio que presenta La Maldición del Guapo, si no me equivoco. Cuéntame un poquito de la peli, por fin. Pues mira, es la historia del timador timado. Es una historia que cuentan un padre y un hijo, un padre absolutamente desastroso, que era estafador y que estuvo en la cárcel hace años atrás y que trata como de reencontrarse con su hijo, pedirle perdón. Se dice que el Festival de Málaga tiene las mejores fiestas. Eso dicen, sí, es verdad. Tú no lo sabes, ¿verdad? No lo sé, no. Es cierto que vais un poquito más por el pescadito y el sol que por el cine, ¿sí? No, bueno, es ahí, es un poco de todo. Es como que todo ayuda. Uno siempre que le mola ir a festivales porque es la forma de presentar los trabajos, de que la gente lo vea y si además hay sol y hay un pescadito y una caña y una acentuna, pues oye. Bueno, para comprobar que lo más importante es el cine, tenemos una pregunta un pelín jodida, pero facilita, ¿vale? A ver. ¿Qué es una viznaga en la vida real? Yo te lo voy a contestar. Mira, la viznaga, y me enteré hace poco, no te creas que... Es que yo me he enterado hoy, ¿no te creas? Es que yo me enteré este verano. Pues la viznaga son jazmines engarzados en unos palillos que configuran una flor y que huele fenomenal. Y sirve para ahuyentar a los mosquitos. Ah, mira, esto no lo sabía ya. O ya tienes un dato nuevo. Pues mira, ya me lo sé. ¿Presentas la tercera parte de la trilogía, que no me acuerdo cómo se llama algo, a la tormenta? Con dos ovariazos, ¿eh? Has dicho, se llama algo de la tormenta. Ofrenda, ofrenda a la tormenta, se llama. Vale, perdón. Háblame un poquito de esta tercera parte. Pues nada, la parte final de la trilogía del Bastán, que se compone de... He visto la primera. Guardián Invisible, legado en los huesos y ofrenda a la tormenta, cierra la historia de Amaya Salazar en este periplo de asesinatos y dramas familiares que le ocurren en su pueblo. Y esperamos que la gente la disfrute como la hemos disfrutado nosotros cuando la hemos visto, porque Fernando ha conseguido una película con un ritmo increíble y que va a tener a la gente enganchada de principio a fin. Imagino que esta tercera parte también va a tener un giro inesperado para que te des cuenta que también que la he visto la primera, ¿vale? Por lo menos. Por supuesto. ¿Estás implicado tú en ese giro? Sí, y muchísimo además. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Yonan Echaide tiene mucho que decir en ese giro final. ¿Sabes lo que es una viznaga en la vida real? ¿Una viznaga? Sí, sí, es una planta, es como una ortiga, sí, como la parte de arriba del trigo. La viznaga es... Es un ramillete de jazmines. Es un ramillete de jazmines. Hombre, yo creo que lo guay de Málaga es que tiene las dos cosas. Tiene el festival de cine que ya lleva muchos años recopilando todo lo que es interesante del año en el cine español y aparte es al lado de la playa, se come bien, la gente es maja, ¿pa' qué elegir? ¿Y sabes lo que es una viznaga en la vida real? ¿Una viznaga no es lo que... Ah, no, no tengo ni idea de lo que es una viznaga. ¿Qué presentas? Pues presento la gala inaugural de Málaga este año. ¿Ah, sí? Y voy con una película y un corto, o sea, que haberte informado, hija de puta. Vas a ser un ni presente. Voy a estar muchos días. Oye, pues que te den una viznaga más currante, por lo menos, ¿no? Pues sí, o para espantar los mosquitos, por lo menos. ¿Estás nervioso? No, estoy muy contento, con muchas ganas de que la gente vea lo que he hecho y bueno, trabajando en la gala todavía. Qué guay, pues nada, enhorabuena, me alegro mucho. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué película presentas tú? No será la del guapo, ¿verdad? No, o sea, desde luego no. Mi gran despedida, que es una serie donde el peso de la historia en sí la llevan las mujeres, pero mi personaje tiene bastante peso ahí, porque tiene que ver con las tres mujeres que llevan el peso. Y nada, estoy muy contento de aportar mi granito de arena a esta historia ahí de mujeres, de mujeres valientes, de luchadoras y con dos cojones. Además, presento también otra que es Hombre Muerto no sabe vivir, que solo va a ver una muestra del trailer, pero al menos estamos ahí también. Ya que voy por una, pues aparte es Málaga, mi tierra, Andalucía, sé lo que es una viznaga, claro que sí, es el premio que te dan cuando ganas tal. Un ramillete de jazmines, por eso la forma del premio. Un regalo a jazmines ya. ¿Y el oasis pa' cuándo? ¿Y el oasis pa' cuándo? ¿Y el oasis pa' cuándo? Pues parece que en primavera saldrá la palmera, eso dicen, pero... Eso dicen, se comenta. Se comenta, se dice... ¿Y esto de cantar a ver? Pues mira, este año vamos a hacer el malauke, ichioke, karaoke, como le quieras llamar. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer un karaoke algunas noches después de las presentaciones de las pelis. Vamos a hacer para que la gente cante, se desmelene y cantaremos canciones de películas, de bandas sonoras. Pasando una invitación así. Claro, yo ahora hablamos con David y Piti y ya verás. O sea, yo voy a dinamizar ese karaoke, o sea, yo... La fiesta no me la... Yo cuando trabajo no bebo, porque si yo bebo no afino ni una nota. Y como voy a tener que trabajar, lo que se lo van a pasar bien son estos, yo voy a currar todo. Venidos que lo vais a pasar bien. Venidos a Málaga. Lo intentaremos, muchísimas gracias. Creo que eres bastante onnipresente en este festival. Te lo has currado un montón. No será para ir a las fiestas del Festival de Málaga, ¿verdad? No, me da que... Me voy a tener que comedir, porque si no voy a volver en Camilla a Madrid. Ya me imagino, porque ahí vas a presentar un montón. Es muy intenso. Sí, presento tres películas. Un mundo normal de Acheromañas, Crónica de una tormenta de Mariana Barassi y Orígenes secretos de David Galán. Son tres películas muy diferentes, con personajes muy distintos. Y bueno, ha sido un año de mucho trabajo y bueno, aquí se ve el reflejo. Son cosas que pasan a veces. Bueno, pero el año que viene te lo vas a tomar con un poquito más de relax o tienes intención de seguir con proyectos también. Pues este año también estoy que... Aunque este principio de año he estado más tranquilo, pero ahora me voy a Argentina a hacer una serie. Estaré tres meses allí rodando. Muy bien. Y a fin de año hago una película con Alex de la Iglesia. ¿Has organizado alguna de las fiestas de después? No he organizado, pero me he disfrutado de muchas. O sea, yo me encargo de coger a los que ya han terminado la fiesta y llevármelo a los bares de Málaga. O sea, que eres tú el guía, ¿no? Me encargo de llevarme a alguna gente. Sí, 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 por ahí hay sitios históricos que les he enseñado a algunos de los periodistas del Festival de Málaga, sí. ¿Qué presentamos este año? Pues estamos con Costa, la serie Costa, de Paradise, que es una serie, una coproducción hispano-finlandesa que grabamos allí y además en la Costa del Sol y que la presentamos el domingo, 15. Tú como buen malagueño sabes lo que es una viznaga en la vida real, ¿no? Por supuesto, claro que sí, una viznaga, sí, sí. Cuéntamelo. Una flor de cardo, cuando se seca, se meten los jazmines dentro, en esas especies de alfileres que quedan de la flor de cardo y el jazmín se abre y hace una especie de flor enorme y se vende clavadas en pencas.